La batalla de Inglaterra fueron los combates aéreos lanzados por la Alemania nazi con el objetivo de invadir a Inglaterra. Fue la primera gran batalla de la historia en la que se combatió únicamente en los cielos. Veamos primero sus antecedentes. Después del desastre de la batalla de Dunkerque ocurrido en mayo de 1940, en la que tuvieron que evacuar el ejército anglo-francés y después Francia se rindió, Hitler quedó con el control completo de la Europa continental. Ahora solo esperaba que Inglaterra se rindiese, pero como ésta se estaba demorando más de la cuenta, tocaba invadirla. Pero antes tenían que neutralizar a la Real Fuerza Aérea, conocida comúnmente como la RAF. Pues si bien la RAF tenía la cuarta parte de los aviones que la Luftwaffe, como se llamaba la Fuerza Aérea de la Alemania nazi, había que neutralizarla para no perder más soldados alemanes. Fue así como el 10 de julio de 1940, Hitler ordenó atacar Inglaterra. El general Goering, el gordo comandante de la Luftwaffe, se había asegurado que acabaría con la RAF en pocos días. Es que eran 3.600 aviones dispuestos en tres bases alrededor de las islas británicas contra 870 que tenía la RAF. O sea, era una proporción de 4 a 1. Primero tenían que atacar masivamente durante tres días las bases británicas que estaban apostadas al sur del país, para después tomarse el puerto de Dover, que era el más importante sobre el Canal de la Mancha. Además, era el punto más cercano a la Europa continental y estaba tan solo a 34 kilómetros del puerto de Calais en Francia. Pues allí enviarían un batallón de paracaidistas, convertirían el puerto en cabeza de playa y enseguida comenzaría la invasión. Pero primero tenían que arrasar con la RAF. A esta acción, el alto mando alemán la llamó Operación Día del Águila. Bueno, una cosa fue el plan, pero otra cosa muy distinta la manera como este funcionó. La batalla de Inglaterra comenzó con cuatro jornadas de intensos bombardeos diurnos contra barcos e instalaciones costeras de los ingleses. Estos, que eran muy inferiores en capacidad bélica, perdían más aviones que los alemanes en cada jornada. O sea, que quedaban peor. Los aviones de la RAF eran los Hurricane y los Speedfighter. La Luz Baffe, por su parte, tenía los Stuka, que eran unos aviones letales, pero que requerían de una escolta aérea, que al no disponerla, muchísimos fueron derribados. Los alemanes comenzaron con mucha disciplina, destruyendo las bases aéreas inglesas y las estaciones de radar. El 19 de agosto, un general Goering, henchido de orgullo, ordenó un descanso táctico para reanudar la batalla. Al parecer, no se había percatado que no se habían causado daños reales en las bases aéreas británicas. Y como también los ingleses dejaron de volar sobre el Canal de la Mancha por los ataques alemanes, y por otra parte, los pilotos ingleses evitaban enfrentarse a los alemanes por la superioridad numérica en aviones que estos tenían. Esto llevó al indeciso Goering a cometer el grave error de cambiar varias veces durante la propia batalla los objetivos que debían atacar. Primero fueron las defensas costeras sobre el Canal de la Mancha, después las fábricas de aviones, más adelante las estaciones de radar, después las bases aéreas y finalmente, en septiembre, la propia ciudad de Londres. O sea, que cambió la estrategia cinco veces en un tiempo tan corto. Eso fue un error terrible para los alemanes. Por otra parte, los ingleses eran superiores en la rapidez de acción, porque hacía varios años que usaban el radar que había sido desarrollado por un científico británico. Y como tenían varias estaciones de radar apostadas en la costa sur del país, esto le dio una ventaja táctica a la RAF, porque les permitía detectar a la aviación enemiga con el tiempo suficiente para enviar a sus aviones cazas, tanto en el momento preciso como en el número de aviones requeridos para combatir a los alemanes. Hacía poco que los ingleses habían podido producir masivamente los aviones caza Spitfire, que eran unos aviones muy versátiles y maniobrables. Cuando Goering ordenó atacar las bases aéreas, el ataque comenzó muy desorganizado, porque lo aplazaron por mal tiempo, pero no les contaron a todos, o sea, la orden no le llegó a todos. Cuando este comenzó en forma, los alemanes tuvieron cierto éxito. Redujeron los cazabombardeos que le quedaban operativos a los ingleses. Pero había otra ventaja inglesa. Cuando se derribaba un avión, el piloto tenía que saltar en paracaídas, y si era inglés era rescatado, y en la misma tarde de ese día ya estaba en su base dispuesto para pilotear de nuevo otro avión. En cambio, si el piloto era alemán, era hecho prisionero de guerra de inmediato. Lo cierto es que era mucho más fácil reemplazar un avión que a un piloto entrenado. Mientras los británicos atacaban en escuadrones, o sea, en una formación de 20 aviones, los alemanes volaban y atacaban en número muy superior, y eso les daba una ventaja increíble. A finales de agosto, la RAF solo tenía 350 aviones cazabombarderos operativos, y para mantener el ritmo del combate, cada piloto tenía que hacer hasta cuatro vuelos diarios, lo que era demasiado desgastante para los muchachos ingleses. En este estado de cosas, la derrota de los ingleses era solamente cuestión de paciencia. Inglaterra iba perdiendo la batalla, pero la suerte no estaba con los alemanes, y como dijo el propio Carl von Clausewitz, el padre de la estrategia militar, la buena suerte juega un papel fundamental en la guerra. Y la suerte no se puede planificar. A finales de agosto, cuando los alemanes iban a bombardear Rochester, se equivocaron. Imagínense, y en vez de Rochester, atacaron a Londres, y allí fue cuando se desató Troya. Pues la respuesta de los ingleses fue contundente. De inmediato los ingleses bombardearon Berlín, y a pesar de que la mayoría de las bombas explotaron en el campo, o sea, en los alrededores de la ciudad, porque solamente 29 pilotos alcanzaron a llegar a Berlín. Pero eso dio igual. Los berlineses se indignaron, y Hitler se empureció aún más. Y con el dramatismo que acostumbraba, anunció su venganza, y seguramente sin analizarlo, dio la orden perentoria de atacar a Londres. Y volvieron a cambiar el objetivo. Al antiguo cabo austríaco se le olvidó que iba ganando la guerra. Concentró sus esfuerzos en su venganza, que era arrasar la ciudad de Londres. Pero además se tomó unos días, tiempo que fue definitivo para que los ingleses se recuperaran, recuperaran, repararan las bases aéreas, sus aviones y sus pilotos recuperaran fuerzas y se organizaran nuevamente. El primer bombardeo sobre Londres fue el 7 de septiembre. Trece días después, francamente, yo no sé qué estaba pensando Hitler. Cuando los radares ingleses detectaron que se acercaban, unos mil aviones alemanes creían que sería la estocada final, y que arrasarían con todas las bases costeras. Pero los británicos no podían creer cuando los aviones pasaron por encima de ellos y siguieron hacia Londres. Londres sufría, pero la RAF se recuperaba. Se estima que los ingleses, después de ese momento, como la estaban pasando de mal y toda la capacidad bélica que habían perdido, no hubiesen durado más de dos semanas antes de perder la guerra. Aquello fue terrible para los londinenses. Se dice que la formación de aviones que llegó cubría unos 2.000 kilómetros cuadrados en el cielo. Era evidente que su objetivo era Londres y comenzaron a llover bombas. La ciudad recibía un castigo terrible, pero los alemanes perdían también muchos aviones. Gering sabía que tenía que ganar la batalla en verano para evitar el mal tiempo que después les impediría continuar. Pero Hitler estaba empecinado con su venganza, hasta que finalmente, el 17 de septiembre, los radares ingleses interceptaron una comunicación de radio suspendiendo indefinidamente la invasión a Inglaterra. Esto fue una horrible humillación para Gering y a Hitler le tocaba esperar hasta el próximo verano para invadir Inglaterra. La victoria británica se obtuvo por el constante cambio de objetivo de los alemanes. Por lo visto, a pesar del gran sacrificio del pueblo inglés, no fueron ellos quienes ganaron la batalla de Inglaterra. Fueron los alemanes quienes la perdieron por un error táctico y por una rabieta del Führer. Bueno amigos, hasta aquí este brevísimo recuento sobre la batalla de Inglaterra, el combate aéreo más grande en la historia de la humanidad. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal sobre la Segunda Guerra Mundial. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.